Y con esta especie de bolero, no sé qué es esto, volvemos con Diego Martínez. Parecería que sí, seguramente muchos conocen esta canción, es la intro de la serie Narcos, que fue muy famosa en su momento, pero la elegí porque en una de las temporadas, que no me acuerdo cuál, que es cuando se instala en México, cuando cuentan cómo se da todo el transcurso de los cárteles de México, hay uno de ellos que se convierte en el cártel más poderoso del mundo, que es el cártel de Juárez, que fija sus ojos en nuestra zona, en la zona del Cono Sur, en Argentina y en Uruguay, con operaciones para lavar dinero en nuestro país. Y bueno, ese es un poco el puntapié para hablar de este desde adentro de hoy, que hablamos con Roberto Rivero, que fue oficial retirado, trabajó en el último gobierno de Sanguinetti, de Jorge Base, fue destituido, después fue parte del primer gobierno de Tabaré Vázquez, con José Díaz como ministro del Interior, y ahora fue, bueno, invitado a participar, sobre todo porque él también venía haciendo un trabajo de sacar apuntes, de pensar ideas. También había trabajado en la estrategia de seguridad de Talvi, cuando fue candidato a la presidencia, y hoy fue invitado a trabajar en la gestión, en el equipo de Yaman Duorzi, sobre todo por Gustavo Leal, quien ha mantenido más vínculo con él, y muchos lo conocen como a Roberto Rivero, que ahí lo estamos viendo en imágenes, esta es una nota reciente, como quien profesionalizó la policía allá por fines de los 90, y quien fue el mentor también de dos personas que tuvieron que ver mucho con el desarrollo de la policía, que fueron Huarteche y Mario Lallera. Escuchemos un poco de Roberto Rivero hablando de cómo fue profesionalizar la policía en ese momento, y después empezamos a hablar en el presente. Hubo que instrumentar un departamento de información, dado que no existía un departamento de información y análisis, instrumentar políticas de entrenamiento, hubo que buscar una fluida relación con todas las delegaciones diplomáticas que tenían contacto, y algunas que no lo tenían y había que crearlo. Se generó también una fluida relación con la Guardia Civil Española, con la policía italiana, se buscó hasta colaborar con los distintos organismos en el exterior, y también tuvimos la oportunidad de estar actualizados a través de la Junta Nacional de Drogas, que dirigía el doctor Escabarelli. Fuimos partícipe de las políticas de SICAT, trabajamos en la política del aviso previo, la importación y exportación de productos químicos y precursores. Había una tarea que se realizaba en los comités, que el secretario reunía a nivel de Casa Gobierno, a través de la Junta, donde se trabajaba con salud pública y distintos componentes de los organismos del Estado. Quincenalmente se rindiera cuenta el secretario, se implementaran políticas de entendimiento con las jefas locales, teníamos un panorama preciso y diario en las incautaciones, y podíamos llegar hasta tener información y poder ayudar al resto. Se intentó y se logró un plan integral, donde sí se buscaba actuar en equipo, ejecutar la política que nosotros denominamos del todo. Es decir, que cuando se investiga una organización directiva, se investiga desde el que tenga menor participación al mayor, que caiga el proveedor, el que negocia, el que traslada, y sus capitales, ¿no? Por eso se fue más minucioso. No se actuaba en el orden... Con el orden mediato se actuaba con el micro, pero la idea era tener la capacidad de juntar el máximo de información y descartar la posibilidad que Uruguay fuera utilizado como puente de exportación. Eso requiere no políticas, políticas de 5 o 10 años, un entrenamiento permanente, el tener los canes adecuados, el trabajar con los couriers. Y por eso debemos agradecer la colaboración de los gobiernos extranjeros, que nos permitieron tomar cabal con conocimiento del manejo de contenedores y análisis de información, en materia de los couriers, de los couriers, también. Bueno, todas estas cosas que señala Rivero, hoy parecen habituales y parecen normales, pero fueron cosas que en su momento no estaban y que fueron implementadas allá por fines de la década del 90, porque se empieza a notar que el crimen organizado empieza a actuar en nuestro país. Y ahora, Sofía, me hacía una pregunta interesante, que era por qué fue destituido Roberto Rivero, que fue director de la Brigada Antidrogas, director de la Policía Nacional, en la Administración de Jorge Valle, y es inspector general. Y como les decía, en su momento se lo considera como el mentor de Julio Huarteche y Mario Lallera. Él los llamó para trabajar con él. En ese momento Huarteche estaba en Florida y Mario Lallera estaba en Colonia. Eran jóvenes. Empiezan a armar toda una estructura de trabajo que luego, con la destitución de Rivero, igualmente se mantiene con Huarteche y con Lallera. Pero vamos a la pregunta que me hacía Sofi, que es por qué se lo destituye a Rivero. Y estaba contado acá en el libro Uruguay, la mira del narco, de Antonio Ladra. Le cuento un poco la historia de Amado Carrillo Fuente, que justo es quien estaba en una de las temporadas de Narcos, que era conocido como el Señor de los Cielos, lideraba el cártel de Juárez en México, una organización que llevó a ser la más poderosa del mundo. Y Carrillo Fuentes en un momento muere, la historia es bastante curiosa, porque muere después que le hacen una cirugía de cara. Él se quería cambiar la cara para no ser reconocido. Y, bueno, acusan a que los doctores no le hicieron el posoperatorio y le dolía y le pidió a uno de sus guardias que le aplicara un calmante, un sedante, y eso lo terminó matando, Amado Carrillo Fuentes. Pero lo curioso es que Amado Carrillo Fuentes, ante tanto dinero que tenía, encontró una beta para poder lavar dinero en nuestro país. Y le voy a pedir a Alejandro que ponga una de las imágenes ahí que aparece donde la prensa del momento había un jefe de la DEA, esto es la revista Postdata, diciembre del 97, señalaba algo que hoy parece muy habitual en nuestro país, que Uruguay es un lugar ideal para quienes lavan dinero. Y hay otra foto en donde aparece Amado Carrillo Fuentes y se señala que ese es Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, y se señala que puso sus ojos en Uruguay, justamente la conexión Montevideo del señor de los cielos. Y justamente Rivero fue quien descubre la conexión de Rivero en nuestro, perdón, la conexión de Carrillo Fuentes en nuestro país, donde queda involucrada en su momento el director del Semanario Búsqueda, Danilo Arbilla, y su escribano, Javier Morazzi, y según los datos que llegó a recabar Rivero a partir de la DEA, acá hay un mapa de la ruta de la cocaína, y ya Uruguay en la década del 97 aparece como puerto de exportación hacia Europa, algo que 24 años después sigue vigente. Según los datos que manejaba Rivero, Jaime Martínez Ayón, operador del cártel de Juárez, en representación de una sociedad de fachada Sassur, sociedad anónima, había comprado en septiembre del 97, por la suma de 500 mil dólares, una casa en Punta del Este, justamente cuyo titular era Danilo Arbilla, el titular de Busca, y bueno, aparecían también en la operación su escribano, y los datos en su momento habían llegado por la DEA, por la oficina o la agencia antidrogas de Estados Unidos, y puso en tema de que en Uruguay se estaba lavando dinero. Lo cierto es que Roberto Rivero envió un memorando a Fiscalía, a la Justicia en ese momento, donde dejó de ser reservado. Algo que estaba en reserva pasó a dejar de ser reservado y aparecieron los nombres. Y justamente se apareció el nombre de Arbilla, el director de Busca de eso generó como un revuelo, y unos meses después, Kizarmo Stirling, entonces ministro del Interior, decidió destituir a Rivero, aduciendo que había... que no compartía algunas políticas que se llevan a cabo. Escuchamos a Rivero contando sobre este episodio y ahora sí nos metemos en las ideas para trabajar en el presente. Lo del cartel de Juárez, pese a que no termina bien, me afecta, y mucho me afectó a mí. Ahí hubo un trabajo, un gran trabajo de equipo, donde teníamos una alerta, una agencia extranjera. Iniciamos una búsqueda, una persona X a nivel de la población flotante, llevó trabajo y apareció una persona X que correspondía al cartel. Cuando se desarrolla la actuación, se va complementando. Tuvimos la colaboración de agencias extranjeras que permitieron la acumulación de información y hubo gente que ayudó mucho, ¿no? Ayudó mucho. Fue la reunión de información, a pesar de que no se pudo concretar una resolución final del sistema judicial, pues faltaron llegar en tiempo y forma los antecedentes requeridos a Argentina. Hay que tener presente que el cartel de Juárez actuó en Chile, Uruguay y Argentina. Y a mí lo que me queda era la tranquilidad, que sí fue una investigación que permitió ensayar una serie de tareas. Personalmente me quedo tranquilo porque sé que se comprobó que actuó o operó en el Uruguay. No tengo buenos recuerdos porque viví una etapa, no difícil por lo personal, pero sí me sentí lesionado. Pero está, eso ya pasó. Bueno, ahí recordando ese episodio, un dato más que les agrego la otra vez, cuando hablábamos, hablábamos de lavado de dinero, ahí lo vemos a Rivero Joven, señalábamos que el estudio Posadas y Posadas y Vecino, encabezado por Juan Ignacio de Posadas, exministro de Economía en el gobierno de la calle Herrera, fue quien llevó adelante estas transacciones y él en su momento decía, nosotros utilizamos una herramienta que es valia. Don Ignacio se lo conocía por parte de muchos de los narcotraficantes que elegían lavar dinero en Uruguay. Pero ahora sí metámosnos en el presente y bueno, Rivero habla un poco de la lucha, de cómo debería ser la lucha contra el crimen organizado. Con respecto al crimen organizado, tal vez tengamos que hacer una diferencia, ¿no? En lo macro, lo que utilizan en el territorio nacional para, ya sea en mercadería en tránsito o ingresando y egresando por los puertos, existe una diferencia con microtrafic que es regulado por bandas. No tienen la acción de un cártel o de un elemento crimen organizado, sí, están en proceso con cierta jerarquización, donde hay enfrentamientos continuos por disputas internas y las dirimen a un nivel de juzgamiento interno, ¿no? Y eso lesiona el diario vivir, el orden interno, lo quebranta, y vemos que toma volumen y realmente ahí es donde tendría que haber una mayor incidencia de la información que se recauda en cada ámbito, desde el barrio hasta los propios centros carcelarios, que en definitiva, si entramos a comparar y ver la gente que actúa, vamos a sacar las debidas conclusiones, ¿no? Es una espiral de violencia que se puede lograr interferir el ciclo de la violencia esa. Pero eso requiere unidad de criterio en el proceder, requiere información, y en sí trabajo de equipo, voluntad y entrenamiento de quien lo ejecuta la tarea, ¿no? Bueno, un trabajo bastante similar a lo que él había planteado en su momento. Acá lo que sucede, y esto ya lo vemos hablando desde hace tiempo, que es que cuando llega este gobierno, lo que hace básicamente es cortar una línea de continuidad que venía justamente desde Roberto Rivero, con Huarteche, con Lallera, que se continuó durante los gobiernos del Frente Amplio, que se viene acumulando un volumen de trabajo, una estrategia, que con este gobierno se corta, porque el gobierno corta a quienes están y recurre a la vieja guardia para trabajar. De hecho, ponen como director de la Policía Nacional a Diego Fernández, una persona que en su momento había sido destituida, que se llevaba muy bien con Julio Huarteche, pero que fue destituida tras una situación poco feliz, la recuerda Huarteche, incluso la recuerda en el libro de Lara, que no le quedó otra que destituirlo. Bueno, el gobierno recurre a él para llevar adelante estrategias, pero no siguen una línea de continuidad de esto que vienen haciendo. Habrá que evaluar estas últimas políticas que ha tomado el Ministerio del Interior, si se mantiene el gobierno o si viene otro gobierno, para ver si siguen, porque es un trabajo acumulado, que si no es una pérdida de tiempo para el país y una pérdida de dinero, porque se invierte mucho en seguridad. Y a propósito de eso, le consultamos a Rivero sobre políticas de Estado a nivel de seguridad y esto decía. La labor antinagotráfico como política de Estado, sí es viable, es viable y debe existir, porque hay diversos tratados con otras naciones, tanto bilaterales como a nivel también de, hasta el propio Mercosur. Hay que tener presente siempre la coordinación permanente con los gobiernos de la región y permiten el intercambio a través de la propia Ley 14.294. Las agencias pueden intercambiar opinión. Hay que estar en conexión permanente con las distintas delegaciones diplomáticas que tienen relaciones con Uruguay. Hay experiencias de que desde el país de origen, tanto hablamos de Estados Unidos, hablamos de España, hablamos de Francia. Por ejemplo, hablamos de Inglaterra, en tiempo y forma ellos tienen una fluida relación. La información hay que alimentarla con el intercambio permanente y mantenerla. Tiene que haber una política antinarcotráfico, ¿no? Ya sea dirigida a la operativa internacional o a lo interno, al microtráfico que después se lleva, y que después el punto final ya es menudeo. Este, perfectamente, lógico. Esto requiere coordinación, dedicación. Bueno, políticas de Estado para enfrentar al narcotráfico. Sí, al gran narcotráfico y al micro. Sí, él lo separa muy bien y lo analiza muy bien. Obviamente, cuando lo vemos a nosotros, seguramente terminamos uniendo todo, agrupando todo, pero Uruguay lo que más tiene es microtráfico y después está la etapa de narcomenudeo. Obviamente, están los ojos de otras organizaciones más pesadas, más grandes, que la mayoría no operan en Uruguay. Operan desde otro lugar y utilizan Uruguay para poder o enviar droga o vender droga en nuestro país, y eso hace que hace enfrentamientos en distintas zonas de Montevideo por el territorio. Justamente, esos son grupos más pequeños, que si bien están organizados y están organizados fuertemente, no responden a las grandes organizaciones. Es que el tema es lo que venimos hablando. No habría tal cantidad de microtráfico si no hubiese lavado y demás, ¿no? Exactamente. Eran narcos. Exactamente, que algo que señalaba Rivero en su momento, pero también después la línea la continuó Huarteche, que es si hay narcotráfico, hay lavado, eso seguro. Entonces, si vos le cortás esa cadena del lavado, que fue algo de lo que en su momento Rivero actuó acá contra uno de los cárteres más pesados del mundo, pero bueno, fue una forma de decir, bueno, acá en nuestro territorio no, acá no venga. Bueno, si vos cortás eso, también estás cortando una cadena pesada del narcotráfico. No solamente le tenés que dar la lucha al crimen, a la violencia, sino que también le podés cortar esa línea. Ya todos sabemos que Uruguay, en materia de lavado de dinero, las investigaciones son un chiste, ¿no? O sea, son muy pocas. Y según muchos especialistas, es justamente la forma menos sangrienta de combatir el narcotráfico, ¿no? Porque en realidad ahí lo que haces es un combate desde lo legal y no enfrentamiento en los barrios. Exactamente. No matanza de gente. Exactamente. Escuchemos a Rivero ahora hablando de la lucha justamente también contra el narcotráfico. En lograr una política de trabajo objetiva, una línea de trabajo objetiva, para la labor antinarcotráfico, ya sea a nivel del macro o del micro, es posible. Pero hay que tener, sí, la estructura definida, el actuar en conjunto con la Prefeitura Nacional Naval, la Policía Aérea, la Dirección de Aduanas y la propia Policía Antidrogas, en una labor integrada. No solamente intercambiar información, tienen que actuar en conjunto, que es lo que se puede demostrar y le interesa a los organismos internacionales que supervisan o dan opinión o analizan el comportamiento uruguay con respecto a las políticas de la guerra antinarcotráfico. Es posible, ¿cómo no? Si se utiliza todo el sistema y las medidas legales que permiten acceder a la información, estamos hablando simplemente de intervención telefónica, estamos hablando de manejar toda la información que se puede hacer, y más cuando es una policía sola que tiene la dirección de migración, tiene que hacer un civil, tiene policía científica, 19 jefaturas, más de unas cuantas direcciones nacionales. Tiene que haber, sí, un asignar de equipo, tanto a nivel interno del Ministerio Interior, como con los organismos similares que tienen competencia. Pero es un trabajo, una labor que tiene que ser dedicada y con personal que se prepare. Entonces, a veces, hablar de políticas de entrenamiento, si uno revisa de repente lo sucedido durante los cuatro años, yo no me atrevería a decir si hubo entrenamiento, o si lo mantienen, o si lo mejoraron. Hubo muy poco entrenamiento. De hecho, eso lo destacan, lo critican los sindicatos. Son los que han criticado que en estos años hubo muy poco entrenamiento. Y eso también me hace ir al último tema que le pregunté a Rivero. Ahora, igual ampliamos un poco, que es el tema de los asignamientos nocturnos. Que es, bueno, la policía está preparada, no está preparada. Ya todos los sindicatos han manifestado que no están preparados. Pero algo que me llama la atención, o que me resulta curioso, es que, por lo pronto, la estrategia del Frente Amplio en su momento fue ir a buscar a los mejores. No necesariamente a los que compartían ideales. Porque, de hecho, me lo presentan a Rivero como quienes me lo presentaron, colorado de toda la vida. Y hay una anécdota muy curiosa en el libro de Ladra, de Huarteche, en una reunión con Bonomi, que le dice, de entrada, en la primera reunión, para ratificar la confianza y ofrecerle seguir en el cargo, es, mire que yo no los voté, ni los votaré. Eso fue lo que le dijo Huarteche a Bonomi. Y Bonomi dice, a mí no me interesa eso. Nosotros lo queremos a usted por su capacidad, por su capacidad de mediar. Huarteche tenía una gran capacidad de mediar entre distintos actores. Ya vimos la reunión de Rivero con Orcia hace unos días. Se parece el turco, ¿no? Medio mirando rápido. Sí. Tiene un aire, tiene un aire. Un aire el turco. Entonces, bueno, esto de ir a buscar a los mejores, y no necesariamente a quienes, bueno, comparten mis ideales. Obviamente, después se tiene que adaptar, ¿no? A las estrategias, a las políticas que uno puede plantear. Pero está claro que esta es la estrategia. La continuidad, Rivero hablaba de políticas de cinco años, por lo menos, para que tengan resultados. Y, bueno, habrá que evaluar... Algo que no se hizo cuando inició esta administración, cuando se descabezó absolutamente todo. Se descabezó todo y se recurrió a personas nuevas. Claro. Que sí tenían esa ideología cercana al gobierno. Y, de hecho, cuando alguno se intentó capacitar o, no sé, o hablar con personas que estuvieron en el gobierno anterior, como fue el caso de Héroe Ruiz, cuando fue a consultar a Gustavo Leal, porque se llevaba muy bien, le cortaban la cabeza. O sea, no te podías saltear. Le consultamos a Rivero por accionamientos nocturnos, el audio 7, y esto nos decía. El accionamiento nocturno puede ser una herramienta útil, pero es una herramienta que es frágil, porque hay que ser muy cuidadoso, y no creo que al momento exista la capacitación adecuada a nivel de la Policía Nacional. Es un instrumento que habría que obrar con la mayor coordinación posible a nivel del sistema, del Ministerio Público. No la veo como conveniente. Pienso que la incidencia en la labor de antinarcotráfico se puede no tener presente, porque la labor de antinarcotráfico se parte del análisis continuo de información. En una población no tan numerosa, a través de distintos ámbitos, podemos conocer las tendencias de los distintos departamentos, las organizaciones o las bandas que están dentro del sistema carcelario o tienen antecedentes. Eso es una tarea mayormente de análisis. Es lo básico, ¿no? Y entonces, recurrir, citar el allanamiento nocturno como medida de incidencia en la labor de antinarcotráfico, no. No, no, porque estamos hablando que los afecta la noche porque es los momentos de mayor expéndice. Pero estamos hablando del microtráfico que finaliza en el menudeo. Estamos exponiendo a un mayor riesgo a la población y a los moradores y a los propios circundantes sin necesidad. Esa droga llega por determinados mecanismos, lo que requiere una mayor precisión en la observación y la obtención de información, ¿no? Me parece que citarla como una medida que va a incidir así en forma impactante en la materia de narcotráfico, no. No, no, yo no soy partidario, sinceramente, de habilitarle a este momento. Ya habrá medida, oportunidad de, cuando una policía con un nivel óptimo, dársela, pero me parece que no es conveniente. Bueno, clarísima la opinión de Ribero ahí. Y, bueno, justamente hoy se va a desarrollar la cadena contra los allanamientos nocturnos. Se acuerdan que en su momento también yo había pasado un audio de Huarteche, hace 10 años por lo menos lo habían consultado, dijo que no estaba en contra de la herramienta, de tener la posibilidad, pero que no iba a modificar mucho porque generaba toda una peligrosidad enorme para un montón de gente. Y, por último, quiero cerrar con un dato que es interesante, que lo venimos manejando, que es un informe de Rogío, de Cano y de Dorian Borges, que se hizo en febrero, que tomó el Ministerio del Interior en cuenta, que era la tipología de los homicidios en Uruguay. Y, justamente, el 46% de los casos válidos, es decir, la gran mayoría, eran conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas, ajustes de cuentas, etc. O sea que, si vos trabajás en una línea fuerte por poder impedir esta situación, vas a reducir enormemente los homicidios, por lo pronto. Porque después el resto de los casos era más chico, pero rapiña, acopamiento, violencia intrafamiliar, altercados, otros motivos, o motivos desconocidos. Pero la principal causa en este informe que hicieron Rogío, Cano y Borges, que el Ministerio del Interior contrató y toma en cuenta, da cuenta de que, justamente, son los conflictos entre grupos criminales. Claro, que igual hay una diferencia fuerte en lo que marca en América Latina y lo que marca en Uruguay, ¿no? Exacto. Esto, perdón, en Uruguay, es de 2013 a 2022. O sea, casi que de la última década. No, esto es en Uruguay solamente, ¿no? No. Es en Uruguay. Bueno, vamos a venir a hablar de los allanamientos nocturnos. Luego de la tanda vamos a hablar con el referente de la agrupación de cultivadores de cannabis, Julio Rey, que también se expresaron en contra, justamente, de los allanamientos. Gracias, Diego Martini, por acompañarnos. Queda todo encadenado. Todo encadenado. Desde Leticia Torres... Es verdad, es verdad. Así es. Gracias, Diego. Nada que perder. El periodístico de M24. Nada que perder.